A mí me encanta que huele bien. Sí, y dura mucho tiempo. Yo amo que se puede controlar. Y con todo eso... ¡Chin no es feliz! Te presentamos el difusor de Fragancias Airwick, que te ofrece fragancia continua hasta por 45 días y además te permite regular la intensidad del aroma. Que aromatizar tu hogar no sea una lata. Airwick, fragancias que nos mueve. ¡Gracias!